A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti tú, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti mi luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común como las margaritas Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente Y para ya no hacerla tanto de alarde Esta mujer de quien yo hablo Es linda, es mi amiga, es gaviota Su nombre es mi madre Feliz dia de las madres Madre te amo I love you mother Thanks to you I'm here today Thanks to you I have talent So I can sing to you today and every day And be here until I die or until you die But we'll be here I love you Te amo mi madre hermosa con todo mi corazón Pues para todos los que dicen que no tengo madre Tengo mucha madre Y pues feliz dia de las madres En la madre padre Pedro